Pensando en ti, recordándote Descubro cada amanecer Y sintiéndote, más y más en mí Espero al sol, más de una vez Y sucede que este tiempo, sin amor Quiso saber, aunque existe otro camino Va llenándose mi fe, pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Si había ante amor, dijiste no Es algo extraño, pero no Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Esperar, formando tu figura Formando tu figura Hallando tu sonrisa La felicidad La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Pensar Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando Pensando en ti Oh no